Pese a contar con un hogar donde los niños pueden recibir amor, seguridad y cuidados de una familia, el proceso para adoptar un menor resulta ser tardado, engorroso, complejo y decepcionante. Te ponen muchas trabas, muchas trabas te ponen y no te dejan adoptar a los niños, a un niño o niña, lo que sea. Yo quise adoptar a una niña y no, muchas trabas, me pusieron que tengo dos varones y pues dije, no, pues una niña, pues no voy a tener más, entonces ya más dos varones tengo, pero quise adoptar a una niña y muchas trabas te ponen que dónde van a vivir, que trabajo, pues si en uno ya tengo dos, uno más, pues no es mucho, mis hijos crecieron en escuelas particulares también, pues está económicamente bien, pero no, muchas trabas te ponen de todo y los niños crecen ahí, se hacen grandes, sin papás, sin mamás, sin nadie, que los esté, pues así que queriendo un sentimiento de mamá y papá. Elia, quien tuvo la intención de ser madre adoptiva, consideró desesperante la burocracia, pues si bien se debe tener un control que garantice la seguridad de los menores, se debe buscar la forma y legislar, si es necesario, para agilizar este trámite. Mientras tanto, decenas de niños permanecen en la casa hogar, con la ilusión de tener padres, sin embargo, el sistema de adopción se vuelve el principal obstáculo, por lo que terminan llegando a su adolescencia e incluso a la mayoría de edad, sin cumplir este anhelo. Me dijeron que, pues no, que nos dieron alas y alas y alas y ya, y pues la niña ya creció y de todos modos me dijeron que no, que no podíamos. Debería de cambiar todo eso, todos los papeleos, todo lo que se hace. Sí, es muchos, muchos papeleos que te dan muchas trabas te ponen. Deberían de cambiar todo eso para, pues, facilitar a los papás o las familias que no tienen, las parejas que no tienen familias. Me tuve que alejar también porque, pues, también yo sentía feo. Y, pues, ya no, se pudo y, pues, ya animo, ya mis hijos están grandes y, pues, también, pues, ya también ya me hice grande y, pues, ya no. Para Notivision, Rosy Dorado.